Más información www.mesmerism.com 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no muy bien yo soy combita la sencilla wiston calma tenique ayer estas mismas dos estos dos equipos enfrentaron pero a nivel sub-16 por el torneo nacional sub-17b ganó américa de cali 4 por 1 excelente muy bien denis matamba vuelve combi vuelve ayer ayer a jugar Colonia porque están jugando mucho hacia el lado de Juan Castillo y Juan Quiñones. Muy buena presión alta. Muy buena presión alta. Muy buena presión alta. Muy buena presión alta. ¡Adiós! ¡Bien, bien! Buena intención, ahora es lo que necesitamos de ellos dos, que se junten y aparezcan en el partido. Sí, ahí tienen que jugar largo. ¡Está bien, mi hermano! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale, dale! Corrió Wanda al fondo. ¡Bien! ¡Lo coge, profe! ¡Vamos, España! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Opa! ¡Opa! En Provencia ¡Para verla! ¡Gracias! ¡Para verla! ¡Para verla! ¡Para verla! ¡Para verla! ¡Para verla! ¡Que agua! ¡Para verla! Un minuto de teratro ¡Nuco! Ya va Mirатann Cuatro Y Un minuto Ema, no. Dina es como va a sacar eso. ¿Quién? ¿Lo viste? ¿Dina? Sí, mi rica. Dijo que es que parque, las leyes, habían hecho una caja de protesta por lo del calvete. Marica, marica. ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí. ¿Ves? No, no sé yo. No, pero sí. Sí, yo lo leí en el Facebook. ¿Cómo? ¿No me tiramos? Ema, no. Pero, pero no, no me tiramos con el fuente de... No, pero... Pero mira, aquí Ema, 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 tiene un choqueo. Dijo que es que parque, le iban a vender. Mira, tiene un choqueo. No, y Ema le está tirando un jugo a ti. Es que no, no, la, 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 la... Pues, van a esperar a ver. Ya, él se envía a lo mejor. No, 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 era. No, no, era. No, era. No, era primero. Pero sí, ¿no? No, no. No, 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 no. Ah, para mí. Sí. Sí. A mí que ha hecho cinco a seis por ahí, con más de... Gracias. 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 ¡Qué bien! ¡Golazo! ¡Ay! ¡Excelente jugada de América de Cali! marco como saca eso excelente güey se levanta matamos derecho porque es la suerte de la plena Ahí tenía que meterle el zurdazo de una Golazo Gol de América de Cali Gol de Denis Matamba Muy buena jugada preparada Muy bien el gol de Denis Matamba A los 33 minutos del primer tiempo Y fue mano Una mano muy clara No hay nada Se lleva el balón Todo balón Se lleva el balón Pero cuando lleva el balón Lo cruzo No el balón robo todo No puede ser Quiere un penal como sea Se lo lleva Se lo lleva El balón ni siquiera ha llegado Él lleva el balón Aquí vemos un visitante que está pidiendo penal El gol de Denis Matamba está al caer América ha tenido muchas ocasiones Ay muy lejos Vamos ganando los ceros Que lo van a atacar para el segundo tiempo No, no, no No, no, no No, no No Ah, no. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 todo jugamos pelota, jugamos pelota mucha mala intención de parte de los muchachos de Arroyo no, donde le pegue abajo le vea sin rodillas no, 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 no no, 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 no quédense para el segundo tiempo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video 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 ¡Bien Gracias por ver el video 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 ¿Por qué no? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video